México es el país número 11 más poblado del mundo y el tercero más poblado de américa con 103 millones de habitantes esto prueba que el tamaño del país no define el número de la población bienvenidos al tope 5 estos son los 10 países más poblados del mundo número 10 japón sólo el 1.61 por ciento de la población son inmigrantes lo que significa que su número no es por las personas que llegan al país sino los que siguen naciendo en él además de esto tiene una densidad de población bastante alta de 336 habitantes por kilómetro cuadrado es por esto que japón terminó en el 2016 con una población de 126 millones 900 mil habitantes y 65 millones son mujeres número 9 rusia como dije al principio el tamaño del país no define el número de población ya que rusia es el país más grande del mundo y aún así no tiene la mayoría de población este país terminó el 2016 con una población de 143 millones 400 mil habitantes donde el 8% son inmigrantes lo que equivale a más de 11 millones de personas número 8 bangladez un país ubicado en el sur de asia al lado de india y es el país más pequeño de esta lista con esto nuevamente comprobamos que el tamaño del país no hace ninguna diferencia ya que rusia es 115 veces más grande que este país y aún así tiene menos población este país tiene una población de 162 millones de habitantes lo que equivale a más de mil personas por kilómetro cuadrado número 7 nigeria un país ubicado en áfrica con tan solo punto 66 por ciento de inmigrantes y una densidad de población de 200 habitantes por kilómetro cuadrado al pasar de los años ha tenido un incremento de población bastante alto en el 2016 terminó con casi 187 millones de habitantes y ahora en el 2017 ha tenido un incremento de más de 4 millones de habitantes número 6 pakistán a pesar de los conflictos bélicos de este país su población ha ido en aumento cada año con un aumento de casi 4 millones de personas por año en el 2016 terminó con una densidad de población de 243 personas por kilómetro cuadrado y un total de 193 millones 500 mil habitantes número 5 brasil es el país número 41 de mayor tamaño en todo el mundo y sólo el punto 35 por ciento de la población son inmigrantes gracias a su tamaño tiene una densidad de población de 24 personas por kilómetro cuadrado la mayoría de las personas que viven en este país tienen una edad entre 15 a 40 años ya que la población anciana es muy baja en el 2016 terminaron con una población de 206 millones de habitantes número 4 indonesia es uno de los países con menos porcentaje de inmigrantes pues tan sólo tiene punto 13 por ciento en este país hay más niños que adultos y más adultos jóvenes que ancianos el porcentaje de vida es hasta los 65 años de edad en el 2016 terminó con una población de 258 millones 700 mil habitantes número 3 estados unidos este país es el número 35 con mayor inmigrantes en el mundo pues más del 14 por ciento de su población proviene de diversos países lo que equivale a más de 22 millones de personas en el que la mayoría son latinos en el 2016 terminó con una población de 323 millones de habitantes número 2 india con tan sólo punto 4 por ciento de inmigrantes en el país es el segundo más habitado en el mundo lo que significa que la tasa de natalidad es bastante alta las personas que viven en este país tiene una esperanza de vida de 68 años de edad lo cual es muy baja comparado con el resto de países aún así se calcula que en el 2021 este país sea el más poblado del mundo pero por ahora tiene 1326 millones de habitantes número 1 china hay distintos mitos sobre la población de este país y uno de ellos es que si los chinos brincarán al mismo tiempo hundirían el país entero a diferencia de otros países china es dominado por adultos mayores de entre 40 a 60 años de edad y aunque también hay muchos jóvenes por sus leyes de natalidad no hay muchos niños a pesar de que es casi tres veces más grande que la india su diferencia de población no es muy lejana y es que china terminó el 2016 con 1.380 millones de habitantes y y y y y y y y